Es en un lugar donde hay mejor señal, está lloviendo y probablemente por eso estaba inestable hace rato. Entonces yo voy a comunicar con los compañeros administrativos para ver cuándo van a dar su control. Ahora, si no hay otro tema, podemos ingresar a ver el avance de materia. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Comentario. ¿Alguien tiene alguna consulta más? A través del recurso de alzada, en primera instancia, y posteriormente a través del recurso jerárquico. Ahora, el procedimiento de impugnación a través del recurso de alzada, yo les había comentado que es relativamente sencillo. Y bueno, el procedimiento que se lleva a cabo en el recurso jerárquico también es sencillo. No revierte mucha complejidad, incluso si el contribuyente no presenta pruebas, no presenta legatos, el resultado no va, la obtención del resultado no va a diferir diametralmente. ¿Por qué? Porque la base del éxito de la impugnación radica específicamente en el recurso de alzada, es decir, en los argumentos expuestos en el recurso de alzada. Si los argumentos expuestos en el recurso de alzada, si los reclamos están correctamente respaldados por parte del contribuyente, si el contribuyente expresa de manera correcta, ¿no? Expone de manera correcta en su memorial, en su nota del recurso de alzada cuáles son los reclamos o cuáles son las vulneraciones que ha sufrido, cuál es la vulneración de sus intereses legítimos por el acto administrativo impugnado, entonces con probabilidad va a poder obtener un resultado favorable. Ahora acá es importante también ver y conocer los precedentes administrativos que emite la autoridad de impugnación tributaria, conocer cómo falla la autoridad de impugnación tributaria en determinados casos para poder adelantar un resultado e incluso para poder citar los mismos precedentes emitidos por la autoridad de impugnación tributaria. Ahora bien, el recurso jerárquico empieza una vez que se notifica a las partes con la resolución del recurso de alzada y las formas de resolución habíamos visto revocatoria total, parcial, anonatoria y confirmatoria. Se interpone el recurso jerárquico dependiendo cuál de las partes, sujeto activo o sujeto pasivo haya obtenido el fallo desfavorable y bueno, pues se interpone ante quién se tiene que interponer físicamente el documento físico ante la autoridad regional de impugnación tributaria. La autoridad regional va a verificar si se ha cumplido con todos los requisitos, va a admitir si se ha presentado fuera del plazo, va a rechazar, si hay observación, va a otorgar cinco días, al igual que el recurso de alzada. Una vez que admita, va a remitir el expediente a la autoridad general de impugnación tributaria y la autoridad general de impugnación tributaria va a emitir el auto de erradicatoria del recurso jerárquico y va a aperturar periodo de prueba de diez días, diez días de presentación de prueba de reciente obtención también y alegatos de veinte días y finalmente se va a emitir la resolución del recurso jerárquico. Haciendo un... Viendo los plazos, el cómputo, cuánto demora aproximadamente un recurso jerárquico, un recurso de alzada, el recurso de alzada a partir de la notificación con el acto administrativo que se va a impugnar hasta la obtención de la resolución podría ser tres meses aproximadamente, ¿no? Tres meses y medio aproximadamente y del recurso jerárquico también tenemos aproximadamente dos meses, tres meses. Hablamos alrededor de seis, siete meses, ¿no? Que demora lo que es la obtención o el resultado final de la impugnación en sede administrativa. Entonces, no tenemos... no existe mucho tiempo, ¿no? Para... es decir, la resolución del caso es breve, ¿no? La autoridad de impugnación tributaria, al igual que el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene una certificación de calidad, la certificación de calidad 9001, ISO, ¿no? Pero bueno, tendríamos que decir que la autoridad de impugnación tributaria sí cumple con los plazos establecidos en la ley, ¿no? Pero el Servicio de Impuestos Nacionales, lamentablemente, no. Entonces, por más que tenga su certificación y demás. La resolución de recurso jerárquico va a tener la misma... la misma forma de resolución que el recurso... que la resolución de recurso de alzada, anulatorio, confirmatorio, revocatorio. Pero en este caso, ¿de qué? De la resolución de recurso de alzada, ¿no? En la resolución del recurso de alzada, ¿no? Lo que se ponía en tela de juicio era el acto administrativo impugnado. En el recurso jerárquico, lo que se pone en tela de juicio es la resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Ahora, una vez emitida la resolución de recurso jerárquico, al igual que la resolución de recurso de alzada, el contribuyente o la administración tributaria tiene el plazo de cinco días para solicitar una rectificación o una aclaración, ¿no? De datos erróneos, de algún error material, de algún error de taipeo que haya cometido la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria o la Autoridad General. Ahora, algunos aspectos importantes para poder exponer acá, para poder conocer respecto al recurso jerárquico. Bueno, acá tenemos un caso. Nuestra sentencia, la 49 de 2018, el incumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso jerárquico como adjuntar la resolución impugnada y el poder de representación dan lugar al rechazo, ¿no? Esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia es demasiado formalista, ¿no? Es demasiado formalista. ¿Por qué les digo que es demasiado formalista? Porque, a momento de interponer el recurso de alzada, el contribuyente ya presentó, si se le admitió el recurso, ya presentó, en primer lugar, el poder de representación, ¿no? Y no se podría pedir nuevamente en el recurso jerárquico que el contribuyente presente la documentación que ya está dentro del expediente o dentro de los antecedentes administrativos. Y de la misma forma, el contribuyente no tendría la obligación de presentar la resolución impugnada, en este caso la resolución de recurso de alzada, porque esta misma resolución ya está dentro de los antecedentes. Pero vean ustedes qué tan formal llega a ser la autoridad de impugnación tributaria y también el Tribunal Supremo de Justicia al verificar el cumplimiento de estos requisitos cuando se supone que estos documentos ya están dentro de los antecedentes. Este aspecto es importante ¿por qué? Porque a momento de interponer el recurso de alzada sí se tiene que cumplir con todos los datos, lugar, fecha y demás. En el recurso jerárquico, lo propio. Si no pones lugar ni fecha, ellos te observan. Por más que esté su sello de cargo, por más que lo hayas presentado en el Departamento de la Paz, en el sello de la Paz, tenga el sello de cargo, la fecha. O sea, si no has puesto en tu documento lugar y fecha, pues te observan, ¿no? Si no presentas tu documento impugnado, en este caso el recurso o la resolución del recurso jerárquico o de alzada, perdonen, entonces también te van a observar. Ahora, ¿yo qué les puedo recomendar respecto a estos requisitos bastante formalistas? Es el artículo 16, si mal no recuerdo, el 16 de la ley 2341, establece del procedimiento administrativo cuáles son los derechos que tiene el administrado. Y, por ejemplo, uno de los derechos que tiene el administrado es a no presentar documentación que se encuentra en poder de la administración pública. Entonces, señalando simplemente en vez de adjuntar otra vez obtener el poder de representación, se podría citar este artículo de la ley 2341 indicando que esa documentación se encuentra en poder de la propia administración. Y que mal no recuerdo, el artículo 76 del Código Tributario tiene similar connotación que el artículo que les digo de la ley del procedimiento administrativo. El artículo 76, carga de la prueba, la dice, en los procedimientos tributarios, bueno, el segundo párrafo, se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en el poder de la administración tributaria. Pero, bueno, esto aplica solamente para la administración, no para la autoridad de impugnación tributaria. Es un entendimiento paxativo de la, en una interpretación gramatical de este artículo. Ahora, otro requisito importante que se tiene que cumplir, bueno, es fijar el domicilio donde se va a practicar la notificación con la resolución del recurso jerárquico. Entonces, acá importante que es, en el recurso jerárquico, señalar un domicilio donde se va a notificar la resolución. Hay dos únicos actos administrativos que se notifican en el recurso de alzada y jerárquico que se notifican de manera personal. La admisión del recurso de alzada y la notificación con la resolución del recurso jerárquico, ¿no? Entonces, es importante fijar el domicilio. Ahora, acá, otros aspectos importantes que es bueno considerar. El contribuyente, al momento de interponer su recurso de alzada, habíamos dicho, podría tener pluralidad de pretensiones, ¿no? Es decir, podría solicitar la nulidad de la notificación de la vista de cargo, ¿no? Podría solicitar la nulidad de la vista de cargo porque la base imponible no fue determinada de manera correcta. Podría solicitar la prescripción, ¿no? La revocatoria total de la resolución determinativa. ¿Por qué? Porque han pasado los años respectivos. Es decir, el contribuyente en el recurso de alzada y jerárquico no se puede coartar todos los argumentos y reclamos que el contribuyente pueda solicitar. Y estos reclamos y argumentos que el contribuyente podría tener los podríamos clasificar en argumentos de forma o reclamos de forma y reclamos de fondo. Los reclamos de forma nos referimos a aquellos fallos en los cuales o aquellas resoluciones que van a tener por resultado la nulidad o la anulación del procedimiento. Falta de valoración de descargos, por ejemplo, falta de motivación, ¿no? Y reclamos de fondo, por ejemplo, podrían ser errónea interpretación de la norma y la prescripción, ¿no? Reparos de fondo donde el contribuyente no está atacando algún vicio de nulidad, sino está atacando la propia interpretación de la norma por parte de la administración tributaria respecto al reparo establecido. Ahora, el contribuyente, cuando se interpone un recurso de alzada con estas características, con diferentes tipos de reclamos, como acá lo pongo, pluralidad de pretensiones, la resolución de recurso de alzada también tiene que resolver en ese entendido, ¿no? O sea, si el contribuyente reclama en su recurso de alzada cuatro aspectos, ¿no? la resolución de recurso de alzada tiene que valorar esos aspectos. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta parte? Porque cuando el contribuyente obtiene un fallo favorable, por ejemplo, respecto a los vicios de nulidad de la vista de cargo respecto a la determinación de la base imponible y la autoridad regional de impugnación tributaria le declara la nulidad, ¿no? Pero es un fallo favorable para el contribuyente, pero si el contribuyente además ha pedido la nulidad de la orden de fiscalización, ¿no? Entonces, el contribuyente, independientemente de que haya obtenido un fallo favorable, igual podría interponer recurso jerárquico. No sé si me dejo entender en esta parte, es decir, el contribuyente tiene pluralidad de pretensiones, ¿no? Si a la pluralidad de pretensiones la autoridad regional le otorga o le da de cuatro pretensiones, le da o tiene favorablemente dos pretensiones, ¿no? El contribuyente podría todavía interponer recurso jerárquico para reclamar las otras dos. Esa es la importancia de verificar esto. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente no reclama estos aspectos? Bueno, pues entonces se entiende que el contribuyente está aceptando la resolución o la forma de resolución del la forma de resolución por parte de la autoridad regional de impugnación tributaria. Aspectos importantes, imposibilidad de ingresar nuevos elementos en el recurso jerárquico cuando estos no fueron impugnados en el recurso de alzar. Nuevamente ponemos el ejemplo si en el recurso de alzar del contribuyente plantea tres aspectos o tres reclamos como les había indicado claramente identificados, concretos, ¿no? Y la autoridad regional de impugnación tributaria les rechaza los tres aspectos y emite una resolución favorable para la autoridad para el servicio de impuestos para la administración tributaria, es decir, confirma el acto administrativo impugnado, en el recurso jerárquico el contribuyente no podría añadir además de estos tres aspectos un aspecto más. No es que podría decir ah, bueno, me he olvidado colocar o reclamar este aspecto en mi alzada, no podría añadir en su recurso jerárquico. En esas circunstancias cuando el contribuyente pretende realizar ese tipo de actuaciones la autoridad regional de impugnación tributaria la general, perdón, simplemente no va a considerar porque eso no fue resuelto por la autoridad regional y esto en aplicación ¿de qué? Del principio de congruencia, es decir, todo lo que el contribuyente reclama debe ser resuelto por la autoridad regional y por la autoridad general, pero si el contribuyente pretende añadir aspectos que no han sido reclamados oportunamente en el recurso de alzada y pretende añadirlos en el recurso jerárquico, la autoridad general de impugnación tributaria no los va a considerar. Es como, pongamos el ejemplo, es como si el asesor en este caso me traen a mí un documento, yo lo reviso, presento el recurso de alzada y luego me sueño, duermo y digo, ay, pucha, me he olvidado este argumento, podía haber añadido, entonces intentaré, qué sé yo, ingresarlo en el recurso jerárquico, entonces no se puede, no es que no se pueda, sino que no van a considerar ese tipo de situación. Ahora acá, recurso jerárquico, aspectos importantes en la aplicación de los principios de verdad material, aunque qué significa el principio de verdad material más allá de la documentación, más allá de los formalismos, lo que se tiene que considerar es lo que realmente ha pasado, impulso de oficio que la autoridad regional y general de impugnación tributaria cumplen los plazos, en ocasiones solicitan pruebas y demás, prevalencia del derecho de verdad material y mental formal, que es básicamente el principio de verdad material, puede requerir documentación y información a otras entidades para resolver una problemática puesta a su conocimiento, situación que no vulnera lo dispuesto por el artículo 76, ¿no? Es decir, el artículo 76 del Código Tributario establece quien pretenda hacer valer sus derechos debe tener o debe responder por la carga aprobatoria, ya sea sujeto activo o sujeto pasivo, pero cuando la controversia como tal implica la obtención de alguna información por otra entidad, incluso por el propio servicio de impuestos, por la propia aduana, y sea importante conocer esa información para resolver el caso, la autoridad general de impugnación tributaria y también la regional de impugnación tributaria podrían de oficio requerir esa documentación, esa información, ¿no? Y esta sentencia establece cuáles son los principios que le facultan a la autoridad regional y la autoridad general de impugnación tributaria obtener documentación, información, pruebas para poder resolver la controversia. El reformatio impellus, el recurso jerárquico, un término latín, ¿no? Prohibición de la autoridad revisora de la impugnación a empeorar la situación del recurrente, ¿no? El artículo 63 de la ley 2341 de la ley de procedimiento administrativo señala, ¿no? La resolución que se emita se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia exclusiva de su propio recurso, ¿no? De su propio recurso, es decir, pónganse que se tiene una resolución determinativa con una deuda establecida de 100 mil bolivianos, ¿no? Ahora, en la resolución del recurso de alzada, el resultado, la resolución fue de revocatorio parcial, es decir, de los 100 mil se redujo a 50 mil bolivianos la ley, ¿no? Ahora, el contribuyente es el único que reclama esta situación porque la administración tributaria digamos que no reclama, ¿no? Solamente el contribuyente interpone recurso jerárquico, es decir, el contribuyente no está de acuerdo con el fallo, el contribuyente considera que la resolución no debió ser revocatorio parcial, sino debió ser revocatorio total, ¿no? Entonces se interpone su recurso jerárquico y la autoridad general de impugnación tributaria verifica cuál ha sido el motivo de la resolución, cómo ha resuelto la autoridad regional de impugnación tributaria y señala, bueno, acá la autoridad regional se ha equivocado, no debía haber rebajado a 50 mil, en todo caso el contribuyente lo que tiene que pagar es 70 mil, ¿no? Y emite su resolución señalando, no va a ser, se revoca la resolución, se revoca parcialmente la resolución de recurso de alzada, entonces, de 50 mil que decidió, ahora el contribuyente debe 70 mil, es decir, a consecuencia de la impugnación efectuada por el contribuyente no se puede empeorar la situación del contribuyente. Ahora esto, este razonamiento que estamos manejando también se aplica para la administración tributaria, ¿no? Si la administración tributaria, por ejemplo, llega a impugnar, ¿no? Por una resolución que es desfavorable para él, para la administración tributaria, en la resolución del recurso jerárquico, no se podría empeorar la situación del recurrente, ¿no? Acá, aspectos, en ejercicio del derecho a la defensa y contradicción en alegatos dentro de la etapa jerárquica, es posible refutar los argumentos del recurso jerárquico. En el procedimiento de impugnación en sede administrativa a través del recurso de alzada, no tenemos una etapa de respuesta para el recurso jerárquico, perdón. Se presenta el recurso jerárquico, ya sea la administración tributaria o el sujeto pasivo, presentan el recurso jerárquico, no existe una respuesta, ¿no? no existe un, qué sé yo, no existe un un memorial o una etapa en la cual la otra parte que es el interesado también, ¿no? pueda presentar sus argumentos. Entonces, sin embargo, hay un, hay un, una etapa en la cual se apertura el periodo de alegatos, es decir, en los cuales el contribuyente, la administración tributaria van a poder expresar los motivos por los cuales debe resolverse la controversia a su favor. En esta etapa de alegatos sí, sí es posible refutar los argumentos del recurso de alzada y estos argumentos del recurso de alzada o estos alegatos que se pueden presentar refutando lo que son los argumentos del recurso jerárquico tienen que ser valorados por la autoridad general de impugnación tributaria, de lo contrario se estaría vulnerando lo que es el derecho a la motivación de la resolución, ¿no? hasta acá respecto al recurso jerárquico recurso de alzada vía de impugnación en sede administrativa alguna consulta que tengan algún comentario todo ha quedado claro tal vez algo que quieran que se repita que se repita que se repita que se repita Muy bien. Entonces, pasemos a ver lo que es la demanda contencioso-administrativa. Y las etapas son de la siguiente forma. Primero está el recurso de alzada, resolución de recurso de alzada. Después está el recurso jerárquico, resolución de recurso jerárquico. La resolución de recurso de alzada no necesariamente va a ser sujeto a un recurso jerárquico. Podría ser que la decisión emitida en la resolución de recurso de alzada sea acatada por el sujeto activo y por el sujeto pacífico. Es decir, consideren que no sea conveniente continuar con la impugnación, por lo menos la parte que obtuvo el fallo desfavorable. En el caso de que se continúe con la impugnación, con el recurso jerárquico, y se obtenga una resolución de recurso jerárquico, entonces recién se apertura lo que es la presentación o la vía de impugnación o el control de legalidad, el control judicial de la resolución emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Y esto tiene una hermenéutica. Por ejemplo, un principio constitucional, un principio político, es la separación y coordinación entre los órganos de poder. El poder, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Ninguno de estos tres órganos debiera tener superioridad o supremacía respecto a los otros órganos de poder. Entonces hay una especie de control de pesos y contrapesos respecto a los órganos de poder. Obviamente esto es simplemente en teoría, ¿no? Porque sabemos que si el órgano legislativo, que se dio cuenta con mayoría absoluta, con mayoría dentro del Parlamento, entonces podría emitir las leyes que considere. Bueno, tenemos muchos ejemplos, hemos vivido ya, incluso podemos estar en una situación similar a la gestión anterior en el cual el órgano ejecutivo copa el órgano legislativo también y a la vez también el órgano judicial. En una especie de, no podríamos decir totalitarismo, pero de dominio del poder o de los órganos de poder. Ahora, ¿por qué les decía esta separación de poderes, el órgano ejecutivo, legislativo, judicial? ¿Por qué? Toda la actividad que emita el órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente, ministerios, dentro de los ministerios, impuestos, aduana, autoridad de información tributaria, va a estar sujeto al control del órgano judicial. El control de legalidad a lo que se requiere, es decir, la resolución de recurso jerárquico que fue emitida por la autoridad general de información tributaria, va a ser sujeto a un control de legalidad, a un control judicial por parte, o puede ser sujeto a un control de legalidad, un control judicial por parte del órgano judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Y acá está la demanda contencioso administrativa. La demanda contencioso administrativa es también sencilla. O sea, lo que estamos viendo en procedimiento es sencillo. O sea, no revierte complejidad respecto a los pasos, etapas que se tienen que seguir. A diferencia de la demanda contencioso tributaria, que la vamos a ver en las siguientes clases o la siguiente clase, tal vez incluso hoy día, la demanda contencioso tributaria sí revierte algunas particularidades. Es un poco más complejo, tiene mayores etapas, mayores circunstancias que se debe conocer. En cambio, el recurso de alzada es sencillo, el recurso jerárquico es sencillo, el procedimiento. Y la demanda contencioso administrativa también es sencilla. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las etapas? Se emite lo que es la resolución de recurso jerárquico, dependiendo cuál sea la resolución, confirmatorio, revocatorio total parcial, anunatorio. Cualquiera de las partes que considere que la resolución ha sido desfavorable, puede interponer demanda contencioso administrativa. ¿Cuántos días tiene para interponer la demanda contencioso administrativa? Tienen 90 días después de notificada la resolución de recurso jerárquico. Se interpone y se presenta físicamente la demanda contencioso administrativa en el Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, dentro de los 90 días. 90 días, este plazo ya no hablamos de 90 días conforme al Código Tributario, sino hablamos 90 días conforme al Código Procesal Civil. 90 días corridos también. Una vez presentada la demanda contencioso administrativa, bueno, pues acá se va a revisar si se ha cumplido con los requisitos para la presentación de la demanda y se va a correr traslado. Acá, en la demanda contencioso administrativa, ¿qué se pone en tela de juicio? Se pone en tela de juicio lo que es la resolución de recurso jerárquico. Ahora, en la resolución de recurso jerárquico hay alguien que perdió, hay alguien que ganó. O tal vez los dos han perdido parcialmente. Entonces, siempre va a haber un tercero. ¿Quién va a ser el demandado acá? El demandado va a ser la Autoridad General de Impregnación Tributaria. ¿Quién va a ser el tercero? El tercero, bueno, depende. Si la demanda contencioso administrativa fue interpuesta por la administración tributaria, el tercero interesado va a ser el contribuyente. Y viceversa, si la demanda contencioso administrativa fue presentada, interpuesta por el contribuyente, el tercero interesado va a ser la administración tributaria. Ahora, si ambos interpusieron demanda contencioso administrativa, ambos a su vez van a ser terceros interesados, pero la autoridad demandada siempre va a ser la Autoridad General de Impregnación Tributaria. Entonces, una vez presentada la demanda contencioso administrativa, se admite, ¿no? También hay un periodo de, o sea, se podría observar la demanda, sí, si no se ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, en el Código de Procedimiento Civil, en este caso. Entonces, sí se podría observar y demás, ¿no? Y se otorga un plazo, el Tribunal Supremo también otorga un plazo para que se subsane. Una vez admitido, se corre el traslado, ¿no? ¿El traslado para qué? Para que la otra parte asuma defensa, ¿no? Respecto a la demanda que se está interponiendo. En este caso, ¿quién va a ser el demandado? La Autoridad General de Impregnación Tributaria. Ahora acá, una vez presentado lo que es la respuesta a la demanda contencioso administrativa, bueno, pues viene un periodo de réplica por parte del demandante que va a responder la respuesta a la demanda contencioso administrativa y después viene un periodo de, una etapa de dúplica por parte del demandado, ¿no? Es decir, es como si hubiera un ping-pong, ¿no? Se interpone la demanda, le corren traslado al demandado, el demandado responde, le dan la réplica a la oportunidad de defenderse al demandante y finalmente le dan la dúplica al demandado para que pueda exponer sus argumentos. Acá, como vemos, no hay un periodo de pruebas. ¿Por qué? Porque en esta parte, en esta vía de impugnación, ya no se verifican o ya no se pueden ingresar a temas controversiales, ¿no? Lo único que se va a revisar es si la resolución del recurso jerárquico fue emitida conforme a derecho. Es decir, ya no se puede presentar pruebas acá. El propio procedimiento no tiene regulado un periodo de pruebas. Ahora, una vez la réplica, se presente réplica dúplica o, en todo caso, ninguno presente réplica dúplica. Incluso las partes podrían decir, renunciamos a la réplica, renunciamos a la dúplica, ¿no? Porque quieren obtener un fallo más pronto. El Tribunal Supremo de Justicia va a emitir un auto de autos para sentencia y luego lo va a pasar a la sala correspondiente y lo van a resolver, ¿no? Van a emitir una sentencia, la sentencia, las opciones para emitir la sentencia puede declarar improbada la demanda, probada en parte, ¿no? Probada, totalmente probada en parte o va a anular obrados también. Puede anular la resolución del recurso jerárquico, puede anular incluso la resolución del recurso de alzada y en algunas ocasiones esto podría anular incluso hasta la resolución determinativa a vista de cargo dependiendo cuál sea o cuál haya sido el petitorio del demandante, ¿no? Entonces, es sumamente sencillo también esta parte. Sin embargo, acá, ¿dónde radica el éxito? El éxito radica, nuevamente, en los argumentos y en la presentación de la demanda contencioso administrativa. Ahora, la demanda contencioso administrativa, como ya se presenta en vía judicial, entonces sí se tiene que cumplir con ciertas formalidades. Acá necesariamente tiene que ir con la firma de un abogado, ¿no? Y también tiene que presentarse en papel oficio, márgenes 5.5 superior, izquierdo 4, derecho e inferior 2.2, ¿no? Entonces sí tiene que cumplirse ciertas formalidades y requisitos. Entonces, ¿cuál es la...? Acá hay una particularidad, ¿no? La suspensión de la ejecución tributaria. Y acá vemos lo siguiente, que... Vamos a poner el ejemplo que nos sirve siempre, la resolución determinativa, ¿no? Que establece deuda tributaria. Cuando la administración tributaria emite la resolución determinativa en contra del contribuyente, si el contribuyente le impugna vía administrativa, se suspende la ejecución de la resolución determinativa. ¿Por qué? Porque la deuda establecida todavía no ha sido confirmada por una autoridad, en este caso la autoridad de impugnación tributaria. Es decir, la deuda tributaria todavía está en tela de juicio, recién se va a revisar si corresponde o no corresponde y demás, ¿no? Pero una vez emitida la resolución de recurso jerárquico y la resolución de recurso jerárquico confirme total o parcialmente la resolución determinativa, la resolución de recurso jerárquico va a ser el nuevo título de ejecución tributaria por el cual la administración tributaria va a poder iniciar lo que es el procedimiento de ejecución tributaria para recuperar la deuda tributaria. Entonces acá, el contribuyente, ¿qué tiene que hacer para que se suspenda la ejecución tributaria de la resolución de recurso jerárquico por la interposición de la demanda contencioso administrativa? Entonces, tendría que solicitar, una vez notificada la resolución de recurso jerárquico, tendría que presentar una nota de acuerdo a la normativa, la RND 1002214, tendría que presentar una nota solicitando la suspensión de la ejecución tributaria de la resolución de recurso jerárquico y tendría que anunciar que va a interponer una demanda contencioso administrativa en contra de la resolución de recurso jerárquico y tendría que ofrecer una garantía, o bien una boleta de garantía, o bien lo que es un bien inmueble, un bien inmueble que esté libre de gravámenes. Eso tendría que ofrecer para que el Servicio de Impuestos Nacionales no ejecute lo que es la resolución de recurso jerárquico hasta que se resuelva la demanda contencioso administrativa. ¿Por qué pasa si el contribuyente interpone la demanda contencioso administrativa pero no solicita la suspensión de la ejecución tributaria considerando en el ejemplo que la resolución de recurso jerárquico confirma parcial o totalmente la resolución determinativa que establece deuda? Entonces, la administración tributaria va a ejecutar la resolución de recurso jerárquico, la deuda tributaria establecida en la resolución determinativa. Va a retener cuentas, va a establecer embargos, hipotecas de los bienes inmuebles, no solvencia fiscal ante la Contraloría y demás. O sea, todas las medidas coactivas que están reguladas en la norma. Independientemente de que el contribuyente interponga la demanda contencioso administrativa y tal vez posteriormente obtenga una sentencia que sea favorable para él. Entonces, esto es importante considerar siempre y cuando el contribuyente de vea, prevea, que no le ejecuten la resolución de recurso jerárquico mientras está resolviendo la demanda contencioso administrativa. La demanda contencioso administrativa, ¿cuál es la normativa que la respalda? Bueno, acá tenemos el artículo 10 de la ley 2.12, la ley del procedimiento civil, la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Toda esa normativa regula lo que es la demanda contencioso administrativa. Para los compañeros abogados que están, creo que tenemos dos o tres, el código procesal civil no regula, no están dentro de la normativa del código procesal civil la demanda contencioso administrativa, por eso todavía se aplica, ¿no? La ley de procedimiento administrativo por la disposición final tercera de la ley o del código procesal civil la ley 4.39. Ahora, algunas particularidades de la demanda contencioso administrativa. Acá esta sentencia constitucional 683.2013 dice, no existe prohibición normativa para interponer demanda contencioso administrativa en contra de una resolución jerárgica anulatoria. Caso contrario, se vulneraría el principio de la igualdad, acceso a la justicia y el derecho al debido proceso sustantivo. Acá hay una problemática, ¿no? Y espero poder explicarla correctamente para que puedan ver la pertinencia de esta de esta resolución o de esta sentencia constitucional. Por ejemplo, la demanda contencioso administrativa va a resolver la controversia o va a resolver lo que va a resolver, va a verificar que la resolución de recurso jerárquico haya sido emitida conforme a la normativa vigente, ¿no? Si la resolución de recurso jerárquico anula la resolución de recurso de alzada o anula tal vez hasta el vicio más antiguo, hasta la heredia, hasta la visa de cargo, esta resolución, por un lado, la resolución de recurso jerárquico que anula actos administrativos anteriores se tiene que cumplir, ¿no? Pero esta resolución anulatoria podría ser sujeto a una demanda contencioso administrativa, ¿no? Es decir, por un lado, la resolución de recurso jerárquico se va a estar ejecutando, es decir, se puede volver a emitir una demanda con una resolución determinativa, se puede volver a emitir una resolución de recurso de alzada, ¿no? Pero paralelamente esta misma resolución puede ser interpuesta a una demanda contencioso administrativa, ¿no? ¿Y qué tal si la demanda contencioso administrativa que demora actualmente unos dos, tres años sale la sentencia y anula la resolución de recurso jerárquico? Es decir, ¿qué pasa con todos los actuados emitidos producto de la ejecución de la resolución de recurso jerárquico? Entonces, eso es un problema acá, ¿no? Es como todavía esa resolución de recurso jerárquico que anulaba los grados, ¿no? los efectos que ha tenido no van a ser válidos producto del resultado de la demanda contencioso administrativa. Entonces, hay un problema acá. Ahora, ¿qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Porque, según criterio personal, ante una resolución de recurso jerárquico que dispone la anulidad, es decir, que no es la definitiva, no está resolviendo la controversia, todavía no debiera interponerse demanda contencioso administrativa, sino debiera ser en contra de una resolución de recurso jerárquico que ingrese al fondo, porque tal vez producto de la impugnación de la demanda contencioso administrativa se vaya a anular esa resolución de recurso jerárquico que ha anulado obrados, es decir, si se anula esa resolución, todo lo que ha sucedido posteriormente, todas las nuevas resoluciones que se han emitido, no van a tener valor. Espero se haya comprendido, es un poco, es como dar vueltas, digamos, sobre lo mismo, pero en realidad si se puede, hay contribuyentes que lo hacen, la propia administración tributaria interpone demandas contencioso administrativas para anular resoluciones de recurso jerárquico que no ingresan al fondo de la problemática y bueno, pues estamos ante resoluciones que se emiten y no tienen validez alguna producto de una sentencia que anula la resolución de recurso jerárquico que a la vez anuló cobrados anteriores, ¿no? La demanda contencioso administrativa, las características, cuáles son las sentencias que explican cuál es la naturaleza de la demanda contencioso administrativa, ¿no? Es un juicio ordinario de puro derecho, en el que se analiza si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto en función a los fundamentos expuestos por el demandado. Acá habíamos dicho un juicio ordinario de puro derecho, ¿por qué? Porque se verifica si en la resolución de recurso jerárquico se ha aplicado correctamente la normativa, ¿no? Por eso ya no se puede presentar pruebas ni nada. Acá realiza una característica es realizar el control judicial, ¿no? Respecto a la legalidad sobre los actos ejercidos por la administración tributaria y obviamente también sobre los actos ejercidos por la autoridad general de información tributaria. Se interpone en 90 días no una vez notificado el recurso jerárquico. Obrigación de cumplir con la carga argumentativa correspondiente en la demanda contencioso administrativa. La demanda contencioso administrativa no puede ser una reiteración de los argumentos del recurso de alzada y jerárquico pues se debe efectuar la correspondiente crítica legal a la resolución impugnada. Es decir, acá he visto muchos, muchos, en algunos casos personalmente donde el contribuyente interpone su recurso de alzada y el recurso de alzada tiene como objeto de crítica el acto administrativo emitido por la administración tributaria. Eso es lo que está pretendiendo enervar, eso es lo que está pretendiendo destruir, por qué el acto administrativo, por qué el acto administrativo está mal o por qué el acto administrativo vulnera los intereses legítimos del contribuyente. Entonces, esos argumentos del recurso de alzada van a ser resueltos por la autoridad regional de impugnación tributaria a través de la resolución del recurso de alzada. En el recurso jerárquico lo que se va a analizar van a ser los argumentos del recurso jerárquico y los argumentos del recurso jerárquico van dirigidos a enervar la posición y por qué la resolución del recurso de alzada no está correctamente emitida. Es decir, los escenarios cambian, no se puede reiterar los mismos argumentos del recurso de alzada no se podrían reiterar en el recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque ya hay una valoración de por medio, lo que se tendría que enervar, lo que se tendría que refutar van a ser los fundamentos de la resolución del recurso de alzada. Y lo propio trasladándolo a la demanda contencioso administrativa, la demanda contencioso administrativa tendría que ser una crítica legal, tendría que ser una argumentación de por qué la resolución del recurso jerárquico vulnera los intereses legítimos del contribuyente, por qué no está correctamente emitida y demás. Pues acá la lógica es, ¿qué ha pasado? El contribuyente ha presentado su recurso de alzada. La resolución del recurso de alzada fue desfavorable para el contribuyente, interpuso recurso jerárquico y el recurso jerárquico fue una reiteración de los argumentos del recurso de alzada. La resolución del recurso jerárquico fue desfavorable para el contribuyente y el contribuyente interpuso demanda contencioso administrativa y ¿qué hizo en la demanda contencioso administrativa? Reiteró los mismos argumentos del recurso jerárquico que eran los mismos argumentos del recurso de alzada. Entonces, es como si el asesor en este caso hubiera presentado sus argumentos pero ya no tenía nada más que exponer. Entonces, como no tenía nada más que exponer, ha reiterado lo mismo. Esto no se puede. Esto tiene que, en este caso, la administración tributaria o ya sea cualquiera de los dos tiene que advertir esta situación para reclamar y señalar que no es posible reiterar argumentos, que se tiene que hacer la crítica legal correspondiente y hay bastante jurisprudencia que respalde esta situación. Demanda contencioso administrativa a los 90 días para la interposición de la demanda. Y acá hay una sentencia constitucional que señala si el último día el día que cae en los 90 o el día 90 es un día inhábil se recorre al día hábil si quiere. Obligación de notificar al tercero interesado en la demanda a partir de la gestión 2012 nuestras sentencias son un poco más nuevas pero por ejemplo les comento lo siguiente pónganse que hay una resolución de recurso jerárquico es favorable es favorable para el contribuyente es revocatorio total revocatorio total bien el contribuyente feliz con el resultado bueno pues dice esto ya se ha archivado he ganado pero la administración tributaria no está conforme con la decisión e interpone demanda contencioso administrativa y en la demanda contencioso administrativa no le dan a conocer al tercero interesado al contribuyente de la interposición de la demanda entonces la demanda contencioso administrativa se dilucida solamente en contra de la autoridad general de impugnación tributaria y sale la sentencia y la sentencia es favorable para el contribuyente no perdón para la administración tributaria y esta sentencia favorable para la administración tributaria deja sin efecto la resolución de recurso jerárquico y confirma lo que es la resolución determinativa que establecía deuda entonces el contribuyente amanece un día en el cual sus cuentas han sido retenidas y dice pero por qué cuál es el motivo de la retención de mis cuentas bancarias qué es lo que ha pasado cuando se apersona averiguas en las indagaciones respectivas y dice bueno es producto de una deuda con impuestos pero dice pero si yo le he ganado ya la administración tributaria por qué es que ha salido ha salido la deuda porque se ha generado de cómo se ha generado entonces ha sido producto de esta demanda contencioso administrativa interpuesta por la administración tributaria entonces y podría ser viceversa podría ser que el contribuyente sea el que interpone y el servicio de impuestos nacionales no se entera de la interposición y no puede asumir defensa no puede conocer por lo menos conocer la idea es que conozca para que pueda ejercer su derecho a la defensa para que pueda presentar los escritos que considere le corresponde entonces a partir de estas sentencias y a partir de la gestión 2012 es una obligación notificar al tercero interesado en la demanda contencioso administrativa es decir el demandante tiene la obligación de identificar al tercero interesado identificar el domicilio para que se puedan practicar las diligencias respectivas otros aspectos de la demanda imposibilidad de interponer demanda si no se interpuso recurso jerárquico o se hizo reclamo alguno en el procedimiento de información si el contribuyente que se yo no interpone o la administración tributaria no interpone recurso jerárquico y lamentablemente no tiene un fallo favorable no podría o no tendría la legitimación para poder reclamar si no lo hizo en el momento oportuno en la demanda contencioso administrativa básicamente se refiere a esto imposibilidad de presentar pruebas en la demanda no se puede presentar pruebas porque es un juicio ordinario de puro derecho no hay controversia respecto a las circunstancias que es lo que ha pasado en el recurso de alzada y jerárquico si hay controversia es decir si la autoridad de impugnación tributaria va a verificar si efectivamente lo que reclaman las partes es correcto en cambio en la demanda contencioso administrativa no va a verificar si es correcto o no es correcto quien tiene lo que va a verificar es si la resolución de recursos jerárquicos fue emitida conforme a derecho la congruencia acá estas otras sentencias en base a los principios de congruencia y la teoría de los actos consentidos en una demanda no es posible añadir reclamos que no fueron objeto de reclamo del procedimiento de información en sede administrativa esto estamos viendo algo similar a lo que habíamos visto en el recurso jerárquico es decir si en la resolución perdón si en el recurso jerárquico el contribuyente expone tres argumentos importantes ¿no? y pierde en el recurso jerárquico no puede añadir un argumento básico aparte de esos tres cuarto argumento cuatro argumentos es decir no podría sacar un as bajo la manga entonces lo mismo pasa para la demanda contenciosa administrativa si el contribuyente o qué sé yo ha expuesto o ha reclamado en el procedimiento de impugnación en sede administrativa recursos de alzada jerárquico tres argumentos en la demanda contenciosa administrativa no podría añadir otros argumentos que no han sido resueltos por la autoridad de impugnación tributaria directamente el tribunal supremo no los va a resolver demanda contenciosa administrativa el paso de noventa días para la interposición de la demanda deben ser computados desde la notificación con el auto motivado que da respuesta a la solicitud de rectificatoria y aclaración no siempre y cuando haya sido presentada dentro del caso aquí habíamos visto lo siguiente la demanda contenciosa administrativa se interpone noventa días posteriores a la notificación con la resolución de recurso jerárquico pero ¿qué pasa si alguna de las partes ya sea el contribuyente o la administración tributaria solicitan aclaración y complementación de la de la resolución de recurso jerárquico y bueno pues dentro se va a emitir lo que es un auto complementario un auto ya sea rectificando o aclarando lo que el contribuyente o la administración tributaria está solicitando a partir de la notificación de ese de ese auto de aclaración o sea recién se computan los noventa días ¿no? esa es una aclaración que es importante considerar cuando 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 se dé la situación respectiva congruencia en resguardo del principio de congruencia no es posible interponer una demanda con argumentos de fondo cuando la resolución jerárquica dispuso la anunidad de obrados ¿no? y esto en realidad estamos viendo aspectos que son lógicos ¿no? pero que en la práctica no sé los asesores se confunden ¿no? se equivocan y bueno pues pretenden añadir sus pretensiones son incongruentes respecto a la problemática que se está suscitando si la resolución de recurso jerárquico dispone la anunidad del procedimiento en la demanda contencioso administrativa no se podrían reclamar aspectos de fondo de la problemática que es decir las revocatorias sino aspectos que vayan o que sean congruentes con la resolución resuelta ¿no? hasta acá bueno ya hemos concluido lo que es recursos de alzada recurso jerárquico y demanda contencioso administrativa alguna consulta que tengan comentario doctor doctor con respecto a la garantía que estaba mencionando ah ya ya si si no si no cuenta con la garantía inmediatamente se dicta sentencia doctor o sea para para anular el tema de la ejecución entonces si no presenta la garantía ¿qué sucede? y en caso de que la vía judicial también pierda el caso la garantía se ejecuta la garantía que ha puesto el contribuyente ya muy bien gracias por la pregunta para aclarar un poco la situación para aclarar un poco respecto a la suspensión de la ejecución es importante ver ¿por qué? ¿por qué es importante ver el tema de la suspensión a la ejecución? porque cuando el contribuyente interpone un recurso de alzada un recurso jerárquico contra de una resolución determinativa en este caso obviamente es porque considera que la resolución o la deuda tributaria establecida no es no es la correcta ¿no? entonces no quiere que se le ejecute o no quiere que se inicie las medidas coactivas retención de cuentas y otras medidas que a veces perjudica el normal desarrollo de la empresa ¿no? ahora si bien producto de la impugnación en sede administrativa obtiene ¿no? un fallo desfavorable eso no significa que en la demanda contenciosa administrativa el resultado vaya a ser el mismo entonces lo que según normativa se regula la suspensión de la ejecución tributaria pero en este caso de la resolución de recurso jerárquico ahora esta resolución normativa de directorio regula lo que es la suspensión de la ejecución tributaria pero del servicio de impuestos nacionales estamos ¿no? ¿y qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? o sea para que no le ejecuten la resolución de recurso jerárquico en el plazo de cinco días de notificada la resolución de recurso jerárquico tiene que solicitar la suspensión de la ejecución tiene que adjuntar la notificación de la resolución de recurso jerárquico y tiene que ofrecer una boleta de garantía o un bien inmueble que esté libre de gravámenes y que esté a nombre o registrado registrado a nombre del contribuyente ¿no? la administración tributaria va a verificar el cumplimiento de los requisitos para la suspensión y va a emitir una resolución administrativa de suspensión provisional de la ejecución tributaria otorgándole al contribuyente 90 días para que pueda constituir la garantía ofrecida el contribuyente va a negociar va a ir a las entidades financieras en las cuales trabaja y va a obtener la boleta de garantía respectiva ahora ¿por cuánto tiene que ser el monto de la boleta de garantía? entonces el monto de la boleta de garantía tiene que ser el monto histórico establecido el monto de la deuda histórica establecida en la resolución de recurso jerárquico incrementado en un 30% pues sabemos perfectamente que la deuda tributaria en el tiempo se actualiza entonces mínimamente tiene que ser el monto histórico más un 30% eso dice la normativa ahora el contribuyente presenta dentro de los 90 días la boleta de garantía se está tramitando la demanda contencioso administrativa en su si el contribuyente pierde la boleta de garantía se ejecuta ahora cuando también la garantía bueno perdón siendo continuando con esta parte si el contribuyente pierde se ejecuta la boleta de garantía si el contribuyente gana la administración tributaria le va a devolver la boleta de garantía ahora las boletas de garantía según la entidad financiera pueden ser pueden tener una validez de un año y yo incluso vi boletas de garantía de dos años podría ser por más tiempo dependiendo cuánto demore una demanda contencioso administrativa pero en el caso de que sea un año la vigencia de la boleta de garantía y la demanda dure más tiempo la administración tributaria de acuerdo a esta RND tiene la posibilidad de ejecutar la boleta de garantía incluso unos dos tres días dos días antes del vencimiento la boleta de garantía obviamente hay un trámite hay un procedimiento la administración tributaria tiene que actuar de buena fe antes de ejecutar la boleta de garantía pero que pasa tendría que comunicar al contribuyente hacerle recuerdo mira tiene una boleta de garantía que está pronto a vencer entonces renuévela que pasa si no se ejecuta la boleta de garantía bueno pues entonces es responsabilidad y se ha vencido el plazo es responsabilidad del funcionario público que no ha ejecutado la boleta correspondiente entonces ese es el procedimiento que se sigue para suspender la ejecución tributaria y que es lo que podría pasar ahora hay muchas personas que consideran que la interposición de la demanda contencioso administrativa de hecho ya suspende la ejecución tributaria de la resolución de recursos jerárquicos y eso no es así porque la demanda contencioso administrativa si bien está pone en tela de juicio la resolución de recursos jerárquicos la resolución bajo los principios del derecho administrativo que los hemos visto mucho más adelante el acto administrativo la ejecución la ejecutividad ¿no? entonces si se puede cumplir pese a que la demanda contribuyente podría ganar ¿no? muy bien alguna otra consulta que tengan licenciados comentarios tributarios ya a modo de ver a modo de analizar cómo la autoridad de impugnación tributaria emite sus fallos veamos sus memorias anuales de la gestión 2017 y de gestión 2018 ¿no? la autoridad de impugnación tributaria al igual que otras entidades del estado ¿no? emite bajo el principio de transparencia información ¿no? los datos respecto a la competencia a la competencia de casos las competencias y facultades que tenga cada administración pública ¿no? en este caso la autoridad de impugnación tributaria todos los años presenta sus memorias anuales ¿no? la última memoria anual fue de la gestión 2019 de la gestión 2020 saldrá pues recién ¿no? por ejemplo acá vemos ¿no? la autoridad regional de impugnación tributaria tenemos Chupisaga Cochabamba La Paz y Santa Cruz de acá de la gestión 2004 a la gestión 2017 por gestión ¿no? ¿cuántas impugnaciones hubo? Chupisaga La Paz Bueno, La Paz Santa Cruz es donde hay mayor mayores casos de impugnación ¿no? porque también bueno, son los países donde las ciudades donde existe mayor mayor actividad económica donde se asientan las empresas ¿no? total por gestión gestión acá 2017 autoridad regional y esto ¿qué es? ¿no? autoridad regional autoridad regional autoridad regional autoridad regional autoridad regional veamos el otro recursos de alzada interpuestos en contra de las administraciones tributarias en este caso para la gestión 2017 ¿qué entidades del estado qué administraciones tributarias tienen mayor cantidad de impugnación? ¿no? el 57% a la gestión 2017 corresponde a la aduana el 34% a servicio de impuestos y el 9% a los gobiernos municipales los gobiernos departamentales o sea yo conozco el gobierno departamental de La Paz que sí a las competencias que tiene respecto a los impuestos por ejemplo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes impuesto a la propiedad de yates botes aeronaves sí sí está asumiendo pero por ejemplo hace cuatro años atrás quien asumía esas competencias era el nivel central de servicios de impuestos nacionales por eso no vemos acá ninguna impugnación que sea por parte de el gobierno departamental ¿no? y probablemente de acá unos años recién se vayan a impugnar pero si bien acá tenemos una mayor cantidad de impugnación de la aduana ¿no? en tema de montos el 72% corresponde a impuestos ¿no? el 25% aduana y un porcentaje mucho menor a gobiernos municipales en este momento ahora ¿cuál es la incidencia de los fallos? o sea ¿cómo resuelve la autoridad de impugnación la regional de impugnación tributaria? ¿no? el 52% anula el revocatorio parcial el 11% el revocatorio total 1% el confirmatorio 36% ¿no? y acá hace tiempo no sé si les había comentado pero no sé si fue con ustedes o con otro con otro curso que la pregunta era ¿no? ¿se le puede ganar? ¿no se le puede ganar? y siempre hay una una concepción por parte o un concepto por parte del ciudadano por muchos profesionales también en otras ramas respecto a las impugnaciones en materia tributaria ¿para qué vamos a impugnar? si el estado siempre gana y demás ¿no? y eso en realidad tiene un un poco de verdad o sea no es que sea totalmente cierto y tampoco es que sea totalmente falso ¿por qué? el anulatorio es retroceder etapas ¿no? el 52% más del 50% se anula ¿y por qué se anula? porque el procedimiento porque los actos administrativos emitidos porque la administración tributaria hace mal su trabajo en otras palabras con las disculpas del caso pero es precisamente por eso porque hay un error cometido por la administración tributaria y precisamente por ese error se anula ahora eso no significa que el caso se haya resuelto finalizado ¿por qué? porque hay hay nulidades o hay hay anulaciones que se pueden volver a a a que se resuelven o sea que es que que se corrige el error y se continúa con el procedimiento nuevamente entonces este anulatorio es favorable para el contribuyente es favorable parcialmente pero de este anulatorio no sabemos cuáles continúan o cuáles definitivamente no se pueden corregir esa es la la lógica hay algunos errores que se pueden corregir y hay otros errores que no se pueden corregir ¿no? en materia de derecho nulidad y anulabilidad ¿no? la nulidad no se puede corregir la nulabilidad si se puede corregir revocatorio parcial el 11% si se le gana a la administración tributaria pero parcialmente y acá revocatorio total si se le gana totalmente a la administración tributaria ¿no? el 1% y confirmatorio 36 la administración tributaria ganó ¿no? entonces hay parte de verdad en esa concepción que tiene la población ¿no? respecto a los fallos que emite el tribunal o la autoridad regional de la administración tributaria acá recursos jerárquicos ¿no? interpuestos según según perdón según entidad ¿no? igual recursos jerárquicos después del recurso de alzada es recurso jerárquico ¿no? igual acá por por autoridad servicio de impuestos aduana nacional y gobierno autónomo municipal ¿no? el 2017 la aduana también tiene un mayor porcentaje ¿cuál es el porcentaje de fallos? 74% anula ¿no? revocatorio el 12 revocatorio total el 2 confirmatorio el 12 pero acá el anulatorio bueno tendríamos que ver que está anulando es la resolución de recurso de alzada ¿no? demanda contencioso administrativa o sea las demandas lo que hemos visto ahora 75.88 10.34 o sea quienes interponen ¿no? el acá lo que expone la autoridad de impugnación tributaria perdón si la autoridad de impugnación general de impugnación tributaria es es se lo interpreta de diferente forma lo que ellos quieren exponer es que el 75.88% de los de las resoluciones de recurso jerárquico emitidas la gestión 2017 bueno pues son firmes o sea no tienen demandas es decir la población está conforme con los fallos ¿no? el 13% fue impugnado por impuestos el 10% por el sujeto pasivo yo les digo esto también está sujeto a interpretación ¿por qué? porque yo tengo clientes por ejemplo que me dicen ¿no? vienen a la oficina y exponen su caso y yo les digo bueno esto con mucha probabilidad vamos a perder ante la autoridad general de impugnación tributaria pero en el tribunal supremo de justicia si vamos a ganar entonces tenemos que llegar al tribunal supremo de justicia para obtener el fallo favorable ¿no? y los los clientes me dicen bueno si entonces tenemos que ir hasta el final vamos hasta el final ¿no? pero lo que pasa es que ellos tal vez esperan ¿no? como me ha pasado a mí que los resultados la resolución de recursos de alzada es desfavorable el jerárquico es desfavorable y me dicen bueno pues no estamos ganando me dicen pero obviamente no estamos ganando porque esto está pronosticado esto ya está ya estaba previsto ya se le había explicado que tenemos que llegar a la demanda y algunos contribuyentes bueno pues lo dejan por más que no estén conformes con el fallo no impugnan por diferentes motivos uno que no tienen el dinero para cubrir el costo porque aquí ya ya hay un costo un poco mayor al recurso de alzada y jerárquico en la paz porque ya se tiene que ir al tribunal supremo de justicia entonces no es tan así que la población esté conforme o que digan más del 75% de nuestros fallos no se impugnan a través de demandas contencios administrativas datos de las demandas acá bueno pues esto ustedes lo pueden ver lo pueden analizar mejor tal vez después no improbadas probadas digamos improbado 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 gran parte es improbado esto que significa que bueno pues si bien se ha impugnado la resolución del recurso jerárquico en gran cantidad el tribunal supremo de justicia le dio la razón a la autoridad general de impugnación tributaria acá están demostrando o sea pretenden demostrar que sus resoluciones fueron correctamente bueno bueno esto sí podría ser un dato que sea que sea relevante no si si es si es real no asumimos que es real es que sí digamos no si sus resoluciones son se confirman no en el contencioso administrativo y acá tenemos de la gestión 2018 no igual tenemos los mismos los mismos datos que autoridad tiene mayor impugnación la paz en este caso recursos admitidos por la administración y recursos resueltos los montos quien impugna más acá obviamente está la aduana también en montos continúa el servicio de impuestos tipo de resultado 71% la gestión 2018 de las resoluciones de recursos de alzada fueron anulatorios que más tenemos aquí recursos jerárquicos acá servicio de impuestos quienes se interponen más acá la aduana nacional de Bolivia también tiene mayor cantidad cómo se resuelve los recursos resueltos según administración tributaria la aduana tiene mayores impugnaciones pero en montos siempre está primero el servicio de impuestos nacionales recursos jerárquicos resueltos por tipo de resultado tipo de resolución de recurso anulatorio también la mayor cantidad recursos jerárquicos resueltos por la administración tributaria 67% servicios de impuestos bueno es básicamente lo que hemos visto también antes tipo de recursos tipo de resoluciones jerárquicas impugnadas con demanda acá nuevamente exponen el 77% de nuestras resoluciones no son impugnadas y acá las demandas contenciosas administrativas cuántas hubo de la gestión 2004 a la gestión 2018 para gobiernos municipales vean uno o sea muy pocas resultado de las sentencias acá nuevamente exponen gran parte de nuestras sentencias se confirma acá hay algo que yo quería explicarles que ahora acabo de recordar que es esta había una perdón ya no es acá ya acá es esto ¿no? este dato esto quería compartir con ustedes acá la gestión 2017 por ejemplo en Chukisaca se han interpuesto 221 recursos de alzada y este cuadro acá que no se da no se ven no lo veía datos de los recursos de alzada resueltos acá que no no se ve bien Chukisaca 202 ¿no? Cochabamba igual lo mismo es decir acá hay más recursos de alzada interpuestos que recursos de alzada resuelven y la pregunta es ¿por qué? quisiera por favor que alguien pueda interpretar esta situación ¿por qué se consideraría que bueno ¿por qué pasa esta situación? ¿por qué hay más recursos interpuestos que recursos resueltos? seguramente son por casos que han sido de gestiones pasadas o si estuviese arrastrado desde la gestión 2016 sí podría ser ¿no? podría ser una respuesta que bueno pues la gestión 2017 se interpuso ¿no? pero se va a resolver la gestión 2018 ¿no? podríamos decir se interpuso el diciembre 2017 2017 o noviembre octubre ¿no? sí correcto coincido también ¿habrá otro motivo? ¿habrá otros motivos más? ¿no? ¿qué pudo haber sucedido ? ¿no? 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 alguien tal vez compañeros ya estamos por terminar y por favor voy a pedir que pongan como mensaje presente no sé si está su nombre o su nombre completo para el registro de asistencia del día de hoy a ver vamos a dar una pauta imaginemos que no es de la gestión 2017 sino de la gestión 2018 y una de las formas de extinción de las obligaciones tributarias ¿cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria? ¿habrá alguna de las formas de extinción de la obligación tributaria que tenga repercusión en los recursos de alzada interpuestos por los contribuyentes? esa llegaría a ser la pregunta 2018, 2019 por ahí es el tema por ahí es la por ahí es la respuesta formas de extinción de la obligación gestión 2018, 2019 bien, todos han puesto su su nombre tenemos 18 personas hay 14 nomás digamos 18 menos 2 deben ser 14 gracias por ahí es el tema Muy bien. Muy bien. Es una circunstancia que acá podría haber sucedido también, pero tal vez no es esta gestión, ¿no? La gestión 2018. Entonces, ya hemos terminado la demanda contencioso administrativa. Los datos estadísticos también hemos visto. Y vamos a ingresar a ver lo que es la demanda contencioso tributaria a la siguiente clase. Entonces, sin más que decir, me despido, compañeros. El día viernes o el día miércoles nos conectamos. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. 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 Gracias.